El premio en realidad es conmemorativo, es un reconocimiento a un trabajo bien hecho, realizado a lo largo de varios años, que sin embargo también depende de muchos compañeros que me han acompañado a lo largo de los distintos años en los distintos lugares donde he trabajado, porque en realidad el trabajo del juez en muchas ocasiones no es un trabajo de una sola persona, es un trabajo de un conjunto de personas y en ese sentido es que yo valoro el reconocimiento, es decir, es un reconocimiento a mí también, pero a una gran cantidad de compañeros que a lo largo de los años me han ayudado. Así fue la reacción del juez del Tribunal Penal de Pérez Celedón al recibir el premio Fernando Coto Albán, que le otorgaron los magistrados de la Corte Suprema de Justicia como mejor juez del año. El acto se llevó a cabo durante la inauguración del año judicial. Sánchez ingresó al Poder Judicial como meritorio en el Juzgado Tercero Civil de San José en 1988. Tiempo después fue nombrado como conserje, escribiente, notificador y posteriormente prosecretario en el Juzgado Mixto de Desamparados. Su primer nombramiento como administrador de justicia de forma interina lo realizó en la Alcaldía Mixta de San Rafael de Heredia. Fue nombrado en propiedad en el año 1993 como actuario del Juzgado Primero de Instrucción de San José. Y desde agosto de 2014 ingresó a laborar como juez penal en el Tribunal de Juicio de Pérez Celedón, donde logró obtener la propiedad a partir del 2007. Siempre en mi carrera yo no era profesional, sino que yo estudié trabajando en la Corte como auxiliar, como tantos compañeros que tenemos acá en Pérez Celedón y en todo el país. Y posteriormente fui ya obteniendo mis títulos, fui haciendo los exámenes respectivos, fui ascendiendo en mi carrera hasta llegar, gracias a Dios, a Pérez Celedón, que es un hermoso lugar. No nací acá en Pérez Celedón, pero siento como si hubiera nacido acá. Es un lugar que me encanta. La gente tiene una calidad humana terrible y es un lugar precioso para trabajar. Yo he trabajado en muchos lugares del país y el ambiente laboral acá y el ambiente social es definitivamente lo mejor que uno puede encontrar en Costa Rica. Este destacado jurista disfruta mucho de su trabajo y afirma que este reconocimiento le compromete aún más. El hecho de recibir el reconocimiento implica un compromiso personal muy importante, una responsabilidad muy importante respecto del ejemplo que se puede dar a las nuevas generaciones, no solo a las personas que están involucradas en el campo del derecho, a los compañeros que están estudiando derecho, a los que siempre les digo durante mucho tiempo que di lecciones, de que la mejor forma de desempeñarse como profesional del derecho es tener una vida siempre de estudio y de lectura de los temas con los que uno está trabajando, pero también más allá del ámbito del derecho, en realidad es un compromiso y una responsabilidad social muy importante y yo lo tomo de esa manera. En sus 26 años de experiencia en el Poder Judicial, Francisco Sánchez también se ha desempeñado como letrado interino de la Sala Constitucional y como juez suplente en los tribunales de casación y de apelación de sentencia penal de Cartago y Goicochea. Actualmente reside con su esposa y su hijo en San Isidro del General. En sus tiempos libres disfruta mucho la lectura de libros de historia, biografías y visitar con su familia una pequeña finca donde cultivan árboles frutales.